¡Muy buenos días compañeros! ¡Soy les bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Berilo! Estamos en el que será el último episodio porque acabaremos la beta hoy Vamos a hacer luchar contra la líder de Gimnasio Recordemos que habíamos quedado esto Y hemos vencido a todos los súbditos Y tenemos las piezas Vamos a ver porque me tenían que decir cosas Vale, esto no Pero hay algunos que nos dicen datos que son importantes Si buscas un engranaje para arreglar la puerta Creo que pusé alguno o ninguna de las cajas de herramientas Vale, este no Pero nos dan datos importantes Vamos a hablar con todos para recordarlos Recuerda, la potencia de la fuente de alimentación debe ser 138 Vale, eso es importante 138 Ten cuidado con... Vale, esto no A ver, quieto, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Tú aún me tienes que decir algo más Hola joven aspirante Te voy a dar un truco para la prueba Observa los huecos de las piezas Antes de poner el engranaje debes poner el motor Si te fijas, tiene un hueco pequeño dentro Y un truco es colocar el engranaje justo a la izquierda Con eso el puzzle sale solo Vale, eso creo que da los datos más importantes Primero el motor Vale Vale, 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 vale Ah, vale El motor tiene que ir a estos lados Vale, a ver Vamos a cogerlo Cogemos motor Y lo ponemos aquí Ya he dicho que primero hay que poner el motor Y después el engranaje Y hay que fijarse que... Hostia, es verdad Pidado El engranaje tiene como el hueco de la llave ¿Se puede poner aquí? Vale, vale Se puede poner Quedaba al lado de la fuente... Al izquierdo de la fuente de alimentación Esto queda Espérate No es que el teletra... Yo quería cogerla Maldita sea Atrás es la X Quiero dejar la pezón de 2 Vale, un poke Entonces ir aquí No, no puedo ponerlo ahí Puedo ponerlo aquí Vale Bien Pero esto habrá que conectarlo Espérate ¡Eh! ¡No! Ahí 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 Y ahí Vale Y entonces Si pongo esto Lo giro Lo giro Ahí, bien Quiero ¿Eh? ¿Qué todo esto? Vale Lo pongo ahí Y entonces Pongo este Colocar Aquí Vale Lo pongo por ahí Y entonces Hay que ponerle Cambiar potencia Y he dicho que Queda 130 138 Vale Perfecto Ya está ¿Cómo lo hacemos? Haciendo A ver Salir Acontece aquí Vale Encender Cuidado El motor se puede quemar Si está conectado Directamente a la fuente De alimentación Vale Entonces no puedo conectar La fuente aquí Vale Mover Por ahí no puede ser Vale Aquí Vale Entonces va por aquí Por aquí Por aquí Y abriaría ahí ¿No? A ver Espérate Abriendo la puerta Vale Correcto Es importante Atender a lo que nos dice El tío este De el motor Y el engranaje La puerta se ha abierto A ver Esto voy bastante mal Para el gimnasio Puesto que es eléctrico Y fijaros Uno de agua Uno de volador Este ahora está el uno Así que nada Fargo al diez Podría utilizar los roble Podría utilizarlo Y booty Pero bueno Voy a ir con Marui primero Porque es el que más tiene En sí Y podría aguantar Hola Está muy concentrada En la música Hola Está muy concentrada En la música Vale Ha pasado algo Se que te los casco Perdona Con la música No te había oído No esperaba menos de ti Sabía que esa puerta No podría pararte No pienses que voy a ser Tan blanda como antes Como líder de gimnasio Soy imparable Vale A ver Empezamos A ver A ver A ver A ver Vale Evelyn Tiene buena Tiene buena pinta Evelyn A ver Vamos a ver Vale Tóxeles Veneno Marui puedo hacerle confusión Vale Mira No vamos tan mal Ahora Hostia Me lo he cargado un golpe Me lo he cargado un golpe Genial A ver Y Laudre Es tipo eléctrico El gimnasio Y laudre Será forma regional No sé si forma regional Bueno vamos a ver Hostia Que guapada Me gusta Vamos a hacer una cosa Voy a meterle El pantalla uno Vamos a intentar que falle Moffete estático Me va a paralizar No sabía Madrita sea Bueno estoy paralizado Vamos a intentarlo Pantalla uno Hostia El brazo pincho Uuuu Vale Marvi A ver si hacemos que falle Por lo menos Vale Pantalla uno Tío si es que no falla El brazo pincho Y encima retrocedo Falla 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 Vale Falló Vale Voy a intentar bajarle la precisión Lo máximo posible Marvi se lo van a cargar Pero bueno No pasa nada El brazo pincho Genial Vamos Marvi Ay Marvi No te paralices Tú no Marvi Tú no Buah Le salió Vale Marvi fuera Vale Tiene brazo pincho Y moffete Estático por ahora Vale Venga Vamos a ir con prendita Y ataque rápido Vale Sabéis yo que me iba a paralizar Pero de igual El ataque rápido Ataca primero El brazo pincho No me iba a hacer mucho Bien Vale Ataque rápido Atacamos primero Aunque estemos paralizados Vale 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 Vamos Bien Vamos Bien Vamos Ataque rápido Ahí está Loadred Fuera Perfecto Vamos a ver Que más tiene Austin No ha acabado con él Se ha quedado ahí a nada No fastidies Bueno venga Loadred Fuera Creo que lo había debilitado Y se ha quedado con un PS Que barbaridad A ver Que más tiene Roble al 12 Chulería No chulería No quiero Eh Si Exacto No la prendas Austin Espérate que tiene el X Todavía Eh Vale No cambio Oh Que susto me ha dado Cuando ha salido esto de golpe Digo Aquí ha pasado algo Vaya energía No voy a poder contenerme Vamos a darlo todo Defensa del X Ha subido No fastidies Ha subido la defensa ¿Creéis que a lo mejor Lo puedo quemar? Las cuas Patada baja Vale aguanto bien La patada baja Si se quemara Sería Uff Divino Uff Se ha quemado Que pasada se ha quemado Vale entonces Está quemado Y demás Pues vamos a ir con ataque rápido Para atacar primero Ahí está Patada baja ¿En serio? No tienes nada eléctrico Porque no me está haciendo De nada eléctrico Vale Metemos otra vez ataque rápido Ya está El X Fuera Genial Quitamos al X De en medio Vale Bredita al 18 A ver que más tiene Guti suba el 13 Ya está Derrotada Creo que iba a ser más complicado El gimnasio En serio Impresionante Vaya combate Más chispeante Estoy deseando que seas más fuerte Y podamos luchar de nuevo Pero bueno De momento Aquí te hago entrega De la medalla de ayer Vale La medalla de ayer Está guay El endoraje Con los colores De las Pokémon Y además Te entrego Mi MT favorita Moflete estático Vale Los Pokémon eléctrico Tienen unos Mofletes tan achuchables Que están Que echan chispas Con esta MT Podrás aprovecharte De eso Espero que todo Te vaya Mazo guay Tronca Adiós Os ponen los cascos Y se van Vale Interesante Ha estado bastante bien Yo creí que me iba a dar Más lata El gimnasio Pero no Hola Vale No Creí que a lo mejor Me decía algo Pero no Bueno pues Hasta aquí llegaría El contenido de historia De la beta Pero nos falta Todavía por hacer Voy a poner un poco Más rápido Ahí está Las misiones Que nos quedan pendientes Creo que es por aquí Sí, aquí está Podemos hacer esto Vale Y nos curamos Vale, a ver Bueno, vamos a ver Tengo misiones pendientes Me falta todavía Por ver otra misión más Que nos falta Al ir a verla Ahí está Perfecto Misiones Tengo seis activos Para hacer De las seis Puedo hacer cuatro La perla equivocada La podemos hacer Los biomas de jacinto Lo podemos hacer Y además ya tenemos Al radata Señora robusta La podemos hacer Informes de hipoque No podemos hacerlo Atasco de pedidos Podemos hacerlo Y que de shurter No podemos hacerlo Pero antes Voy a intentar Capturar A la forma regional Que quedas Hay dos formas regionales Sostenibles En la beta Una es el radata Y otra es el glamiao Que vamos a intentar hacerlo Hay que ir a la ruta 2 Donde atrapamos al radata Y tiene que ser de día Recordemos el radata Tenía que ser de noche Blamiao de día Lo malo es que El ratio de aparición Es el mismo Que el del radata Por lo tanto Esto nos va a costar Voy a hacer tres intentos Y si no Lo hago fuga de cámara Hasta que aparezca A ver Venga vamos Vale Primer intento Ya sería suerte Que me saliera Pero bueno Vale a ver Por aquí Por aquí Segundo intento Solo hay pilones No me falta Vale A ver a ver Tercer intento Vale bueno Entonces vamos a hacer Uno más Por si acaso uno más Le he visto la cola Y me he quedado Vale Uno más Uno más Uno más Y ya está Vale se acabó Venga vamos a hacerlo Voy a hacer eso Igual que la otra vez Lo haré fuera de cámara Y hasta que salga La otra vez Creo que fueron treinta y tantos minutos Lo que me costó sacarlo Vamos a ver cuánto me cuesta Sacara este Bueno lo dicho No os vayáis Ahora mismo Regresamos Ya está aquí Ya salió Madre mía 17 minutos 17 minutos Para que saliera Impresionante Vamos a intentar Atraparlo directamente Sin hacer nada más Y Pokémon Vale Ha atrapado la primera Menos mal Vale 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 Venga No pasa nada Pokémon Gastutor Araña cuando está enfadado Y ronronea cuando está cariñoso Su imprevisibilidad Es famosa Vale sí Quiero ponerle nombre Vale Y nombre que le toca A este Pokémon Esebra Le puedo poner el nombre Que le tocaba Que era Shaki Vale Aquí estamos Y Shaki Perfecto Uno Ahí está Bien Ahí está Y metemos en la caja Uno Vale vámonos A ver Por aquí Perfecto Voy a verlo Vamos a ver Vamos a ver Cómo es este Pokémon Mover Pokémon Normal Hada Pues no tiene pinta de Hada La verdad Es que no tiene pinta de Hada Para flexibilidad La Miao Bastante Bien Está compensado Sorpresa Arañazo Y Grunido No está nada mal Bueno Vamos a acabar De hacer las misiones Primero Voy a por la última misión Que me falta Son 10 misiones Las totales Las que se pueden localizar En la meta Tenemos localizadas 6 Vamos a ir a por la última Para la última Tiene que ser de noche Así que vamos a meternos aquí Para cambiar Y que se haga de noche Hasta la noche Vale Ahí está Vamos Vale Es de noche Así que vámonos A ver Sal Por favor Vale Sal las luces Hay que meterse en el edificio este Y ir a la planta 1 Y ahora Siendo de noche Se activa el evento Que porque aquí Vemos entrar El poder de día Y no se activa el evento Solo se activa por la noche La Miao Vuelta a escaparse Es llegar la noche Y este Pokémon Se vuelve loco Estoy preocupada por él Quien sabe Si vuelve con alguna Mordedura De un Radata Por favor Entrenadora ¿Te importaría Ir a comprobar Que nuestro La Miao Está bien? No me gustaría Salir en plena noche Dejando a los niños Solos en la casa Normalmente no suele salir De la ciudad Pero en ocasiones Baja hasta casi La Ruta 2 Donde se topa Con Radatas de Nubia Los cuales pueden Hacerle mucho daño Si hieren a mi La Miao Con ataques Tipo veneno Vale Mucha suerte Y confío en que Podrás encontrar La Miao Y hacer que vuelva a casa Vale La última misión Que podíamos encontrar Que era esta Activa las 7 Perfecto La tenemos Aquí Instinto felino La Miao De una señora Residente en Oleo Ha vuelto a escaparse Para pelearse Con los Rata Posiblemente Este merodeando Las afueras de la ciudad Entonces Aquí La Ruta 2 Vale Vámonos A la Ruta 2 Planta baja Perfecto Y a ver Vámonos Ruta 2 Por aquí Por aquí Por aquí Ahí está ¿Qué está pasando ahí? Miau ¿Qué es? El Rata salvaje Ha huido Miau 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 El gran miau Salió corriendo De nuevo En dirección A Ciudad Oleo Vale Vamos a hablar Con la señora Eh Quito ¿Qué es aquí? Es este edificio Vale Y Planta una De nuevo Regresado a casa Sana y salvo Te lo encontraste En la Ruta 2 Peleando con un Rata A que sí Por suerte Este Pokémon Se ha humanizado mucho Tras varios años Bajo el cálido amor hogareño Antes era horrible Dejarla a su aire A su libre albedrío Pues perdía mucho Los nervios Y perseguía Los ratatas Hasta el bosque Trazo En alguna que otra ocasión No veas la cantidad De aranillazos Y rasguños Con los que volvía Siempre a casa Te agradezco mucho Que te hayas interesado Por nuestro amado Blamiau Toma Esto es para ti No es mucho Pero espero que sirva Como detalle Por tu amabilidad Vale Tengo una galleta en lava Estas galletas Son las favoritas De la Miao Seguro que a tus Pokémon También les gusta Vale Has completado una misión Tu lista de misiones Se ha actualizado Genial Vale Una misión más completada Vamos a ir a por las siguientes Vale Tenemos que Volver A la otra ciudad A ver Por aquí puedo bajar Tienes que ser por aquí Por aquí Vale El bosquetazo Hay que saltárselo Por aquí Me sale un Pokémon Inspira Datknot Vale Ahora aquí Ahora aquí Por aquí Me sale otro Pokémon Nada Vale Aquí Aquí Vale A ver Por aquí Saltamos por aquí Saltamos por aquí Me sale Pokémon Digo que raro Digo Con calma Vale Vamos a subir A ver Bueno Estamos por aquí Y a ver La oficina de correos Vamos a ver las misiones A ver Vamos primero por la perla Lo mejor Hacemos lo de aquí Vamos a las biomasas De Jacinto Este estaba en el No Por aquí arriba En el laboratorio Era uno de los ayudantes De la profesora Era este de aquí Pero que ven mis ojos Si es un mismísimo Ratata de Nubia Hay que ver Lo que dan de si Estos pequeñajos Sabías que existen Hasta tres especies Conocidas de Ratata Ratata es una especie Invasora ¿Qué quiere decir esto? Pues muy buena pregunta Muchacha Los Ratata son Pokémon Que se reproducen en masa Un rati que hay tembra Puede tener camadas De hasta 40 Ratata en pocos días Debido a que sus habitas Suelen encontrarse Cerca de poblaciones Suponen un grave peligro Para la estabilidad Del ecosistema Y para la seguridad De otros Pokémon o humanos Tal situación La podemos encontrar En las regiones De Canto y Alola No obstante En esta última Los problemas de plagas Están mejor controlados Debido a la introducción Forzosa De una especie Depredadora Y rival De los Ratatas Los Yungos Como consecuencia De esta amenaza A los Ratatas de Alola Es más frecuente Avistarlos por la noche En zonas urbanas Debido a la presencia De Yungos Durante el día Por zonas De praderas Y bosques Sobre el Ratatá De Nubia Poco se sabe Dios que es mucho para ver Todavía Aunque su aspecto Es mucho más amigable Que el de sus Dos especies hermanas Pero bueno Para eso Quiero comenzar Una investigación Registraré los datos Recompilados Por tu poké De ser mi ordenador Y me pondré Manos a la obra Madre mía Todo lo que hay que leer Eh Muchas gracias Me ha sido de mucha ayuda Quisiera recompensar Tu premio Y esfuerzo Entregándote a este Pokémon Uno de mis favoritos Todavía es un bebé Pero estoy seguro Que crecerá Y aprenderá mucho Al lado de un entrenador Un Toxer Vale ¿Quieres ponerle un mote? Sí Vale Es macho Eh Entonces A este le ponemos No puedo poner este Porque tiene que ser hembra Y Nidia Vale Ahí está Eh, eh, eh Qué Dios Qué Dios me ha salido Nidia Perfecto Tengo que ponerme Cuanto antes de trabajar Gracias Y mucha suerte Vale Misión completada Bien Activa 5 Señora Robusta Vale Esta y esta La puedo hacer a la vez Informes para hipoque No puedo hacerla Atasco de pedidos Esta sí puede hacer Vamos a hacer el atasco de pedidos Que eso aquí era Lo de correos Vale Entonces Estabas aquí Vale Entonces Vamos por aquí No me lo puedo creer Has entregado todos los paquetes Y en menos tiempo De lo que solemos hacer Es un auténtica fenómena Muchísimas gracias No te puedes ir Sin antes recibir Otro agradecimiento De nuestra parte Así que Toma esto Vale 1500 Guay Espero volver a verte por aquí Ahora eres todo Un cliente Vale Otra misión Completada Misión Cuatro activa Ya solo puedo hacer La perla Y la señora Robusta Recordemos que tengo Una perla De una de las misiones Que hice anteriormente Que me la han dado Una perla extraña Vale Temos que bajar Hasta la playa Por aquí Por aquí Vale Vale Este tío puede tener Robustez Vale Eso se comproba fácil Le metemos pistola Agua Y este no tiene Robustez Porque el Pokémon Porque el Pokémon con Robustez Se encuentra aquí en la playa Así que ya veremos A ver si se encuentra Vale Vamos a ir primero Por este Ahí lo tenemos ¿Veis lo que tiene en la cabeza? Eso es lo que me hace falta Un peculiar Spoin Se encuentra aturdido Al intentar descubrir Cómo atravesar las rocas Spoin Spoin Se ha puesto tan nervioso Al ver la perla extraña Que quiere atacarte Que guay Está ahí con la Super Bowl No, no es un Super Bowl Acuabolo o algo así No sé No sé cuál es Para vamos a luchar No, no Contigo no Vamos a meter mejor A Raulet A Raulet Vamos Saltiladura En serio Vale Yo un mordisco Psicohonda Eso no me afecta Uy Casi me lo cargo Vale Tengo Super Mordisco Y Spoin Fuera Vale Vale Hecho ya Perfecto Parece que la perla extraña Que conseguiste Esa era del Expo Salvaje En su lugar Se puso Un Acemobol En la cabeza Dar una Le dio Super Last Point Después se marchó feliz Vale Ya tengo esa Vamos a hablar con la tía Por aquí Estaba A ver Esta ¿Cómo vas a búsqueda? ¿Has encontrado algo? Vaya mala suerte Habrá que seguir intentándolo Esa gol es muy valiosa Es difícil de conseguir Es fácil de reconocer No es un objeto muy corriente Entre los entradores Pues casi todos O sea Pero si ya lo he hecho Lo he hecho ya Acabo de hacerlo Y me acaba de dar Espérate ¿Me he quedado algo En la cueva o algo? Hostia Es que me la ha quedado aquí Espérate Era una Acemobol Y me la ha quedado aquí Vale No pasa nada Volvemos a hablar con ella Hola A ver Vale Vamos a meterle Pistola agua Este me vale ¿Por qué te agarró a usted? Este hay que atraparlo Vale Tenemos que atrapar a este Pokémon Atrapamos Vamos Ahí está Capturado el Dublet Y con robustez Que va a hacer falta Para la última misión Que podemos hacer Vale Ahí toca esta piedra Sí Quiero ponerle el nombre Es hembra Así que le puedo poner El nombre que le toca Para una hembra Sebastián Vale Sebastián Perfecto Vale Ya está Vale Y ahora si voy a hablar con esta Ahora debería dejarme Eh ¿Qué tal? ¡Eh! Esa es mi Acemobol ¿Cómo la has encontrado? Yo llevaba horas buscando Y no había manera De dar con ella ¿Cómo? ¿Que un Spawn salvaje Me la había robado Para ponérsela en su cabeza? Hmm Tiene sentido Esos pequeñacos Bajan a menudo a la costa A recoger perlas de Clamper Pues les ayuda A mantenerse con energía Este Spawn debe ser Que habría confundido A mi Acemobol Con una de sus perlas No veas Como adoran los objetos redondos En fin Creo que te mereces esto Sin ti Aún estaría buscando A mi dichosa Paul Incienso marino Vale Y otra misión completada Vale Entonces ya solo puedo hacer Tengo tres activas Pero solo puedo hacer La de la señora robusta Porque estas dos No están disponibles Todavía Vamos a por la última Vale Ciudad trazo Vale Tengo que ir ahí Pero Vamos a ir aquí Nos curramos Vale Ahí está Vamos a sacar Pokémon No Mover Pokémon Ahí está He visto como es este A ver Datos Electricidad estática Eso me viene bien Uf Que compensado Madre mía Mofflete estático Grumio de azote Y ácido Y datos Vale Ahí está la robusta Que es lo que nos hace falta Buena defensa Eso ya no lo esperamos Y corre de furia Vale Entonces Mover Equipo Y Vamos a dejarte por aquí ahora Cambiamos Ahí está Colocamos Y vamos a hablar con la señora Estaba donde el correo Por aquí Por aquí Estaba en la cola del correo Ahí está Esta era ¿Lo has encontrado? Sí Parece que tu Sebastián Tiene tanta robustez Como yo Qué ilusión Me has alegrado La mañana Zagala Compartiré contigo Mis secretos Piedra dura Con esta piedra dura Fortalecerán Los ataques de tipo roca Ya has completado Una misión Tu lista de misiones Se ha actualizado Vale Pues Conseguido Beta Finalizada por completo Esto es todo Lo que podemos hacer Nos vamos a quedar Aquí En la puerta Es todo lo que podemos hacer Hemos ganado la primera medalla Hemos hecho el primer gimnasio Y hemos completado 8 misiones Nos quedan 2 todavía activas Que no son realizables Todavía en esta beta Muy interesante el juego Me ha gustado bastante Aunque todavía no sabemos Mucho de la historia Vamos a ver Qué tal se desarrolla Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Ya se me dejad Me en like Comentarios Lo que queráis Suscríbete Mi canal Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En la siguiente serie ¡HASTA LUEGO! 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 Gracias por ver el video.